Continuamos con Travesía Agropecuaria La lombricultura se refiere a la creancia y manejo de lombrices de tierra en condiciones de cautiverio con el propósito de obtener con ellas dos productos fundamentales para la producción agropecuaria El lombricompost como fertilizante de uso agrícola y la proteína carne fresca o anina como suplemento para raciones de animales La lombriz roja californiana es la especie en la naturaleza que mejor recicla y transforma la materia orgánica Saludos amigos, hemos venido a visitar esta granja de lombricultura, la granja La Milagrosa, para conocer este modelo de producción Pensando en una agricultura más limpia y sana, el lombricompost o humus es utilizado para la fertilización de especies vegetales de interés alimenticio La técnica consiste en utilizar todo residuo orgánico, el cual la lombriz roja o lombriz californiana lo transforma mediante su aparato digestivo en un extraordinario fertilizante limpio y natural rico en nutrientes y en microorganismos que mejora la productividad de las plantas Tenemos una de las mejores semillas, que es la lombriz roja californiana Ella tiene los nutrientes esenciales para producir el humus sólido y líquido Ella consta de 7 anillos, que eso hace que el alimento que ella tome lo procesa 7 veces Lo va pasando por los anillos hasta que sale el humus propio Entonces esta es la forma de ella trabajar Allí así hace un trabajo muy correcto Es un animal que mantiene muy oculta porque no le gusta la luz solar Y en cuanto al contenido ruminal, de donde proviene el contenido ruminal que ustedes aplican acá En estas camas, en estos lechos, en este cultivo Eso es el contenido que le sacan al animal después del sacrificio El contenido ruminal es traído de friogán Por la inmensidad, o sea, la lombricera siempre es inmensa bastante Entonces nos hace más fácil traerlo de friogán Ellos no lo solicitan allá Pues el contenido ruminal es uno de los alimentos más Porque se alimenta los nutrientes que come el ganado Entonces por eso la lombriz se alimenta bien Ellas diario a constante toca darles alimento Ellas todas las semanas se les da, de lunes a sábado se les alimenta ¿Y cuál es el consumo? El consumo es el contenido ruminal Sí, pero ¿de qué volumen? Yo estoy más o menos de... O sea, aquí en el día se gasta más o menos Se está gastando casi de 3 a 4 toneladas de alimento ¿Diario? Diario, sí señor Que nosotros, eso nos llega a un viaje El viaje más o menos trae, en porcentaje trae más o menos unas 4 toneladas Un lecho tiene el espacio para sacar el abono son de 3 meses 3 meses a 2 meses y medio más o menos Un lecho, así como este, un lecho tiene casi como 40 metros de largo Por 3 de... como por 2 y medio de ancho Correcto La altura hay una aproximación de casi unos 80-90 centímetros de altura Bueno, ¿y cuánto produce de humus aquí mensualmente? Mensualmente nosotros estamos... mensualmente estamos sacando casi 2 lechos En cada 3 meses podemos sacar unas... pongámosle que 12 toneladas un lecho 3 lechos se están sacando más o menos como 30 toneladas mensuales más o menos De 30 a 35 toneladas mensuales más o menos De humus sólido Humus sólido, sí señor ¿Y del humus líquido? Del líquido si toca hacerle un proceso, entonces es más lento Entonces se puede sacar semanalmente entre unos 400 litros más o menos semanales Bien procesado Porque el vuelve y se reutiliza La lombriz vuelve y lo consume Y tiene que dotar una viscosidad que es la que da el tono del líquido Que lleva un proceso más demoradito El humus sólido se puede aplicar mezclado para la preparación de extractos orgánicos o tierra para huertas y jardines El humus líquido, algo más concentrado Se debe rebajar con agua a razón de 10 centímetros cúbicos por litro de agua Y se debe realizar la aplicación foliar con una fumigadora específicamente para este contenido Gracias amigos por ver este video hasta el final No olviden apoyarnos en nuestra labor periodística de travesía agropecuaria Dándole like y compartiendo este video Hasta pronto amigos